Te doy la bienvenida a esta nueva lista de distribución. Productividad personal y estrategias ágiles de organización. Lo agile está de moda, ¿eh? En momentos de incertidumbre, en momentos disruptivos, las metodologías ágiles están siendo el nuevo horizonte para las empresas para ser productivas, para poder afrontar nuevos proyectos, ¿no? Y, bueno, habrás oído hablar del Lean Management, Lean Manufacturing, Kanban y también el Kaizen, ¿verdad? Bueno, todas esas filosofías, esas filosofías, bueno, esas metodologías llevan, encierran una filosofía que viene desde el lejano oriente que te diré que requiere bastante, bastante mentalización para hacerse con ellas. Y ese es el principal motivo por el que muchas organizaciones fracasan en la implantación de estas metodologías porque no educan a sus, no educan mentalmente a sus empleados a asumir el Mindset, la forma mental de esas filosofías. En Oriente piensan muy diferente que aquí, ¿eh? Y esto se nota en este tipo de estrategias. Y es importante, de hecho, por esto tenemos esta lista de distribución, iniciar a tratar el aspecto psicológico que implica adaptarse a esa nueva filosofía de trabajo. Por eso he creado esta lista de distribución, para ayudarte a entender todos los conceptos mentales, psicológicos, de cambios de hábitos asociados a la incorporación de la filosofía Agile. Estoy convencido que te va a encantar, vas a encontrar un montón de contenidos súper interesantes, tienes ya más de 50 vídeos allí, al momento en el que se está produciendo este vídeo de presentación, así que, bueno, lo tienes todo a tu disposición y gratis para triunfar.